Hola, bienvenidos a mi canal, les habla su amigo el judío pelirrojo. Como dije en el video de jugando Halo 2 con control de Super Nintendo, dije que iba a traer Doom, pero he decidido que primero quiero traerles este juego que salió antes que Doom, tiene 27 años y se llama Wolfenstein 3D, mejor conocido como Wolf 3D. Este juego fue creado por ID Software y distribuido por Apogee Software. Fíjense que este juego salió antes de que existiera Windows, es decir, es un juego de MS-2. Este juego salió en otras plataformas, en la 3DO, en el Spectrum, la Super Nintendo, también para iOS, Android, Motorola Z6 y también ha salido en forma de Homebrew para PSP y Wii. Debido a las esvásticas, cuadros representando a Hitler y la canción de Horst Wessel, que es el himno del partido nazi como tema central del juego, la versión para PC fue prohibida en Alemania en el año 1994, ya que en este país el uso de dichos elementos en producciones multimedia es considerado una ofensa federal. Debido a la preocupación de Nintendo, la versión del juego para Super Nintendo fue modificada para que no incluyeran ninguna referencia al nazismo, e incluso se cambió a los perros por ratas gigantes, y la sangre fue convertida en sudor con el propósito de parecer al juego menos violento, si se podría decir. Quiero ser muy tajante con lo que estoy a punto de decir y que se sepa. Este video no es con el propósito de ni imponer ideologías, ni promover el odio, ni la xenofobia, ni el racismo. Este es un video para entretener. Por eso quiero darles una pequeña hipnosis de qué trata el juego. El juego trata de un espía estadounidense llamado William B.J. Blaskowicz que intenta escapar de la fortaleza nazi en la cual se encuentra prisionero. Este es un juego que ya he jugado desde hace muchos años, desde que era chavito, y bueno, sí lo he jugado hace no mucho tiempo, y quería traerse los alcanar a ver si les gusta este tipo de videos. Sin más vueltas ni rodeos, pues vamos a jugar. Pues voy a jugar con Oz y teclado, como lo hacíamos en la vieja escuela. Así que ya estamos listos y abrimos el juego. Ok, ahí dice ahora. Le pongo en esa dificultad porque no soy tan bueno y me van a matar muy rápido si le pongo a máxima dificultad. Cuando estás, ya sí. Está, se muere. Si me gusta abrir todas las puertas, pero creo que esta es pasarela a ser eso. No hay nada más. Uf, qué bueno. Ahí es. Ahí es un poco menso. Tardos de ataque Y eso tampoco es Este video tampoco es Este, como se dice Alientar el maltrato animal El juego si está programado A mi no me vean No hay a donde ir Pues si me mata Secreto encontrado Bien, un secreto para empezar Perfecto, una metralla Para que sea más fácil También recuerden que este juego No tiene, como se llama Este, alturas Entonces siempre vas a estar A esta altura del piso Ay, hay tesoritos Que solucionan para nada Aumentar el score y ya Vaya porquería de objetos Además se mueve muy lento Ahora que lo recuerdo Era lento este juego Era lo único que no me late Yo creo que solo vamos a jugar Unos dos, tres niveles Y ya Se lo da más y menos Y encontramos la salida Dos minutos cuarenta y cinco Me tardo en acabar este nivel Bueno Está bien Get psyched El problema es que no tengo balas Matando a A todo lo que se mueve Apuñaladas El sonido de los juegos En esa época no estaba tan mal La verdad La verdad No Me han matado Y ahora me quedan solo dos vidas No voy a perder el tiempo Contra los perros No voy a perder el tiempo contra los perros No voy a perder el tiempo contra los perros Hay que tener cuidado Tengo que tratar de no desperdiciar las balas Porque esto no estaría bien Mira, fue todo lo que necesito Mira Mira Más amo Que viene de poca madre para mi Si vengo de aquí Estoy un poco perdido Ahora ya no Cuidado abuelo Peligro Por cierto, deben saber que este juego Tiene continuación Tienen secuelas Tiene Speed of Destiny Return to the Castle of Wolfenstein All Blood New Order Y el nuevo que creo que acaba de salir Que no me acuerdo como se llama ahorita Que alguien me ponga en comentarios el nombre de De la nueva continuación de Wolfenstein Que no me acuerdo como se llama Son muy nervioso Bueno, los alimentos ya no me sirven ahora Ya tengo la vida al máximo Hecho No Cuidado Tiene 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 ah 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 automática si ayuda mucho vamos a conseguir la llave primero nos daremos una buena perdida por todo este mapa porque es muy grande y es un laberinto los nazis casi me matan los bastardos vaya 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 si estoy un poco perdido ahora si bien no hay una animación a la hora de cambiar las armas tampoco bien definida y el movimiento pues si es un poco tosco y hay que aceptarlo os vamos a dar un momento que salió hace muchos años 27 años como ya dije y es obvio que no va a ser un gran juego pero es padre traer este tipo de clásicos a mi canal de youtube bueno porque es mi canal y ya puedo decir que sube y que no al final de cuentas como dije este video no es para promocionar el odio ni el racismo ni la xenofobia cualquier comentario ni tampoco el maltrato animal cualquier comentario de venir a insultarme lo voy a bloquear eh nada mas lo dejo ahí advertido aquí ya estoy ni nada también puedes caminar con el mouse yendo hacia arriba y hacia atrás digo hacia adelante y hacia atrás si uso las teclas y el no hace el teclado si va mucho más rápido o intentarlo para que no sea tan lento esto pero tampoco quiero acelerarme demasiado porque no quiero que esto no veo soldados alemanes ah tambien una ya no abrí unas puertas no tengo nada de arma y me van a matar van a poder conseguir algo antes de que me maten de munición, obvio ahora si hay una munición, eso se está poniendo feo los viejos tiempos de los juegos de FPS este juego le podríamos llamar como el no sé, el tatarabuelo de Halo yo creo ¿ustedes qué opinan? si sí, pues yo creo que sí, ¿no? debería ser el tatarabuelo de Halo esto mierda muere, muere ya conseguí la llave es lo que hace que ya no puedo ir de este horrible nivel estoy a punto de morir lo bueno es que ya se acabó el nivel que horrible nivel tercer piso si comida muy baja no creo que sobreviva el río que hace al hacer el cuchillazo es ridículo la verdad ¡no! otra vida menos yo creo que esto es lo que podría hacer y yo creo que si pierdo otra vida pues se acaba el juego y también el video eso me suena algo que conozco no estoy seguro no hay nada una llave me puede servir para muchas cosas ahora hay que buscar donde usar la llave ah ya la he dado mi metralleta fui a este lado no me acuerdo si fui para si, si fui para este lado ya recordé aquí fue donde la palme ahora me morí pero fue donde me morí se hace emoción para nada ¡Gracias! No puedo como que correr ¿Dónde está? ¿Dónde está? ... ¡Ahhh! 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 A morir! Estoy a punto de morir ¡No, mi mamá! Déjame ver si puedo regresar Por algunas cosas que había agarrado Por ahí ¡Gracias! No te voy a matarte, hijo de la chingada Vas a ver Vas a ver, cabrón Te voy a matar Ahora que te encuentre Estás muerto Aquí ya no hay nada ¡Ah, mira! ¡Uff! ¡Mucho mejor! Venga, Blazkowicz Vamos a salir de esta Vamos a sobrevivir Guay, menos eso quiero A ver, va a salir de la hueva De hueva no sobrevivir Digo, que me mataran Porque solo me queda una vida ¡Sorpresa! Hay más puertas Vamos a ir para todos los lados Antes de avanzar No vaya a salirme otro soldado Una así y valga madre Ah, bueno, creo que ya Todo el sistema que utilizaba Y se fue en aquella época Era muy cognitivo Lo logramos ¡Uff! Creí que iba a perder Otra vida Iba a perder ya definitivamente Este juego Pero sobreviví un piso más Ah, no sé cuántos pisos son No me acuerdo La verdad tiene años que no No me lo paso completo Años No me acuerdo No me acuerdo Bien Bien Bueno, regalo tesoros a los nazis Es una buena manera No puede ser Ah, mira Todavía no ha perdido el todo T есть una buena manera Das de la que me ilguemos de mi vida Ahora sí Cuidado ¡Ay! 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 ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ay! La llave que no sé para... ¿Dónde está la puerta que la necesite? Les voy a encontrarla pronto. ¡Ay! Lo siento mucho. Me mataron. Ahora sí se acabó. ¡Ay! Ya. Pues ya, perdimos. Al menos, me pondré mi nombre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué triste! No sé si tenía una partida guardada. Sí, sí tenía una. Ha sido un video muy divertido, la verdad. Este... Volver a jugar este clásico de clásicos. El verdadero bisabuelo... Bueno, no sé si bisabuelo, tatarabuelo de Halo. Y espero que a ustedes también les haya gustado este video. Si es así, por favor, regálame un buen like a este video. Comenta ahí abajo en la cajita de comentarios. Obviamente, con educación y respeto. No me vengas a insultar porque vine a jugar este juego. Y, por supuesto, suscríbete. Y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando haga un nuevo video. También, no olvides que puedes seguirme en mis redes sociales. Cuáles, pues, vas a poder encontrar abajito en la caja de la descripción de este mismo video. Muchas gracias. Y nos vemos para el video de Doom. Hasta pronto. Adiós.